Yo soy Miriam Abreu y esto es Doblemente Mamá. Así más, familia, ustedes saben que toda mi vida, bueno, y los que no saben, les cuento que, bueno, toda la vida me ha gustado muchísimo el tema del modelaje, como estar montando una pasarela, hacerle fotos, ser muy notoria. Me encanta, me gusta, sobre todo, inspirar. Inspirar a los diseñadores, que yo sea su musa, e inspirar también a todos los consumidores. Me encanta inspirar a mis seguidores, me encanta ser lo que quiero ser. Y una cosa que he hecho muchísimo siendo madre es, por supuesto, no abandonar por completo el ser modelo. Quizás, sí, ya no estoy para montarme en una pasarela, no, no estoy para estar haciendo fotos quizás tan sexy. Pero yo siento que sí podría todavía aún meterle esa sazón, sazón, sazón a mi hoy como mamá, como madre. Nunca podemos dejar de ser lo que queremos ser. Hay que transformarse, hay que transformar el hoy con lo que éramos, con nuestra esencia, con lo que queremos seguir siendo. Hoy voy a tener una invitada muy especial que con ella voy a estar compartiendo su testimonio, conociéndole un poco. Y hoy vamos a estar hablando sobre mamá modelo. Y para hablar con esta chica a distancia nos vamos a conectar por aquí, por la computadora. Acompetenme. Hola, bienvenida a Doblemente Mamá, Antonibel Briseño. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Doblemente Mamá. Gracias mi reina, gracias por esta invitación. De verdad para mí es un placer. Obviamente me honro muchísimo con una mujer como tú, tan emprendedora. Doblemente Mamá, porque sé que tienes, son unos twins, unos gemelos o morochos, ¿no? Morochitos. Unos morochitos preciosos y que alguien como tú me haga una entrevista a mí, una mujer con tanto, con tanta proyección en mi país Venezuela, para mí me enorgullece muchísimo. Como modelo, como lo dijiste, y ahora en este papel que estoy como pura madre, como una futura madre, claro que sí. Mientras esté viviendo tu bebecito, ya te consideras una mamá, ¿correcto? Sí, claro que sí. Es una madre, igual yo te lo dije, el primer día que yo me enteré que estaba embarazada y yo hice ese instinto maternal en una cosa que ahí empezó a florecer. Bueno, uno tiene dos corazones, tengo dos corazones en este momento, y es algo el mío y el de mi bebé, porque es un varoncito. Ay, ya sabes el sexo, qué húmedo, yo no puedo preguntar eso. No me, fue el sexo hace como un mes casi y de verdad para mí fue algo que no lo podía creer porque era el sexo que yo quería, yo quería un varón. El príncipe de mi vida, que me va a proteger y me va a cuidar. No sabes, o sea, los varones fueron una cosa que bueno. ¿A qué edad te empezó a gustar el modelaje? Y el modelaje me empezó a gustar a partir de los cuatro años, si no me equivoco, desde muy niña. Mi mamá vio que comencé a desarrollar ciertas cosas en mi casa, como que me ponía los tacones de ella. Tú eres modelo y tú sabes que cuando uno, desde pequeña es una cosa increíble. O sea, yo vi una pintura de labio y veía lo que sea, un maquillaje, y yo me lo echaba. Entonces mi mamá me comenzó a meter en academias. Yo soy de Puerto de la Cruz, soy del oriente del país, entonces ahí comenzó todo. Y nada, ahí comenzó, progresó esta pasión por el modelaje, por una cámara, por el público. La gente aplaudía, a mí me encantaba y yo sabía que eso era lo que yo quería y era por lo que yo iba. A ver, ¿qué te decían tus padres sobre el modelaje y sobre todo esta faceta? Mira, era súper cómica porque mi papá siempre fue un hombre muy estricto. Él tiene, imagínate, ya él está jubilado, pero él duró aproximadamente como 35 años siendo policía. Entonces fue, sabes, una profesión bastante complicada y ver que su hija era modelo. Pero siempre tuve el apoyo de mi padre y de mi madre. Entonces yo creo que esa fue la clave fundamental porque cuando no tienes ese apoyo, ahí comienzas un poco a mentir. A veces pasa, entonces comienzas un poco a mentir para poder perseguir tus sueños y todo eso. Y fue algo, por lo menos en mi caso, que no ocurrió. Mi mamá me apoyó muchísimo. Y si no teníamos económicamente quizás para comprarme el vestido que yo quería o el maquillaje que yo quería, mi mamá hacía rifa, mi mamá hacía de todo para yo llegar a alcanzar mis sueños. Y eso es algo que se lo voy a agradecer eternamente a ella. Cuando nazca tu bebé, que efectivamente nosotros somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos. Claro, siempre cuidando nuestros principios, nuestra base, nuestra educación, nuestros valores. Antes que nada, antes que todo, porque allí también anclamos una educación súper importante para nuestros chamos, porque somos el ejemplo. Pero sí, cuando somos madres, damos lo que sea por nuestros hijos. ¿Qué hiciste para lograr tu primera meta en este campo? La primera meta, yo realmente duré muchísimo. O sea, yo quise como prepararme para estar en mi primer concurso como tal, que fue el bisturismo. Antes de eso sí estuve en un concurso en Barcelona, si no me equivoco, el reinado de carnaval de Barcelona. De ahí estuve, estuve mi primera coronación, lo llevaba Moncho, que él también tiene, ha llevado muchas mujeres bellas a mi Venezuela. Y concursé ahí, me llevé la corona de bisturismo. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ya esto lo agarré como experiencia. Y estaba muy niña, yo tenía en ese entonces, tenía como 16 años. Esperé un año, me quise como prepararme y estuve en el bisturismo en Suátegui 2014. Quise primero en el regional, ¿no? Quise irme de una vez al bisturismo en Venezuela. Yo sé que es para mí. Y efectivamente tuve un equipo maravilloso, mi diseñador, un equipo de maquillaje espectacular. Todo se me dio, me preparé el cuerpo muchísimo. ¿Cuál es la de tus primeras metas en este mundo del modelaje? Esta fue una de las primeras. Esa fue mi sueño. Bueno, yo dije, esto es lo que quiero porque una gran amiga que ella se llama María Bettina García, ella actualmente es una modelo muy reconocida acá en Estados Unidos. Y ella fue la que me dijo a este nivel, voy a entregar corona y te la quiero entregar a ti. O sea, yo quiero que tú seas la próxima a mis turismos. Y yo me preparé mucho y gracias a Dios me coronaron como mis turismos en Suátegui y de ahí fui al nacional. Llevar esa banda de Suátegui a Caracas para mí fue la meta. Y me la propuse, no gané. No ganaste, pero ¿cómo te sentiste disfrutando toda esa experiencia, viviendo toda esa experiencia? Una experiencia espectacular. Mira, me gocé desde el primer viaje que tuve hacia Caracas hasta el último. De verdad que fue increíble, la organización maravillosa. Ese año me atrevo a decir que en el 2014 fue una de las mejores producciones que tuvo el mis turismo y la viví. Me la gocé demasiado. Creo que cada experiencia uno se la tiene que gozar desde el primer momento, ¿sabes? Como que, claro, de una buena manera, pero hice muchas amistades, las cuales actualmente tengo muy buenas amigas acá en Miami y me comunico y me sigo comunicando con ellas. O sea, me llevé eso, me llevé amistades, me llevé experiencia, me llevé preparación y esas ganas de convertir el mundo, pero de una muy buena manera. O sea, de verdad que fue increíble. A ti te dieron la banda de amistad, hablando un poquito de la amistad. ¿Qué representa para ti la amistad en tu vida? O sea, para mí la amistad son mis segundos hermanos. Yo me considero una muy amiga o yo gané amistad porque soy una persona que a donde llegue y si yo veo que yo tengo, sabes que en ese mundo, bueno, se utiliza extensiones, se utiliza tacones, lo que sea. Y si yo veo a una mujer, yo tengo dos tacones y si a ella le hace falta un tacón, yo voy, se lo doy y se lo pongo. Entonces para mí la amistad es eso, ser incondicional, estar ahí en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos. Y gracias a Dios, mis amigos, amigos, amigos son, porque amistades tenemos mucho, pero amigos, amigos, como hermanos, son contados con la mano. Y yo cuento con ellos y saben que yo también soy una mujer que conmigo van a contar en las buenas y en las malas. Entonces, ¿qué hiciste para resaltar el estado que tú representabas? Ese año para mí fue muy arduo porque tuve demasiado trabajo junto a mi manager en ese tiempo, que él se llama Gerardo Mudarra. Hicimos muchísimas cosas, labores para los niños, resaltamos parte obviamente del Cerro Morro, las playas, fuimos a infinidad de playas de mi estado. Estuvimos compartiendo con muchísimas personas, con personas que necesitaban ayuda también. Entonces hicimos obviamente lo que estuvo a nuestro alcance, porque fuimos tres personas, el ganador del Minister Turismo, el manager y yo. Pero hicimos muchísimas cosas por resaltar el estado. Hicimos mucha propaganda, creo que utilizamos mucho las redes sociales de nosotros, que sabes que es la mejor plataforma, para resaltar el estado, para venderlo. Porque eso es súper importante, venderlo. Que la gente venga, que la gente conozca, que nosotros tenemos playas y lo mejor de todo no son las playas, no son los paisajes, pero es el calor humano que tiene el oriental. Es increíble. Me gusta muchísimo. Yo también en mi año cuando el de Chávez yo estuve, yo gané el Miss Turismo Intercontinental en Malasia y yo hice una gira por toda Venezuela. Y bueno, también usé parte de mis redes para mostrar algo, pero sí, estoy un poquito celosa con el material, no lo quise mostrar todo. Porque necesitaba hacer una guía turística, cosa que no se me dio, pero bueno, allí está guardadito la mayoría de ese material. Hicimos fotos por todos lados, resaltando la cultura, todo de cada estado. Y eso me parece súper lindo también, ¿no? Bueno, pero también chévere porque pudimos usar las redes sociales y eso es súper importante también, saberles usar, ¿no? Saber dejar muy bien parado nuestro país, no solamente un estado, sino todo el país entero. Luego que terminaste esos días, ¿de full trabajo para dónde va Anthony Bell? Mira, cuando terminé eso, eso fue entre el 2017, 2014, 2015. Hasta el 2016 aproximadamente yo estuve full en el modelaje en Venezuela. Me tomé de la mano con el Kale, con Juan Carlos el Kale, que a pesar que es mi fotógrafo, también se convirtió en mi mejor amigo. Y gracias a él, creo que hoy estoy, parte de lo que el trabajo que hice con él, hoy estoy en donde estoy, definitivamente. O sea, trabajamos, todos los días hacíamos fotos, un hombre increíble, un espíritu encantador. Y yo le dije al Kale, yo me acuerdo, yo tenía cero producción cuando lo conocí a él. Y yo le dije, yo quiero ser como ella. Le dije, ¿no? O sea, yo como una modelo que había, no recuerdo, creo que fue en el teléfono. Como esta modelo, o quizás no, pero quiero llegar allá. Y me dijo, tú lo puedes lograr, Anthony Bell, tienes que creer en ti. Y él me agarró de la mano y trabajamos hasta el 2016. En el 2017 me vine acá a Miami. Fue muy difícil porque de salir del modelaje a encontrar un trabajo, tú sabes, fue muy, muy complicado. Trabajé de bartender. Era mesera, a las 5 de la tarde comenzaba mi turno de mesera en un restaurante. Y de ahí llegaba, me cambiaba y me iba hasta las 5 de la mañana en la discoteca. Hice mis fotos, todo, me reactivé un poco con el modelaje. Pero conocí el amor de mi vida y quise ser, quise llevar otro papel. El papel de mujer de la casa, el papel de otra etapa de mi vida. A ver, ¿y cuál fue tu primer trabajo como modelo profesional? Has hecho fotos así súper espectaculares las heces, pero ¿cuál fue así que tú recuerdas? Te lo tesoras mucho en el corazón. Muchas fotos para personas en Venezuela. Estuve también en República Dominicana trabajando para una agencia de modelaje. Pero creo, yo soy muy, muy regionalista. ¿Tu primer trabajo profesional en Venezuela? No, demasiado. Me hice una de las producciones lindas, lindas, así que me llevo en mi corazón siempre. Fue con una diseñadora de traje de baño, que ella se llama Alexandra Muñoz. Ella es muy conocida allá en Venezuela también. Y ella hizo una producción súper bella y hasta el sol de hoy la tengo, la recuerdo. La recuerdo y ella hasta hoy se ha convertido en mi amiga. Entonces creo que esa producción ha sido muy linda. Se llamaba Lollipop, si no me equivoco. Y también, bueno, mi primer desnudo artístico que hice con Juan Carlos El Cale, me atreví. Entonces no me atreví a hacer ningún desnudo artístico. Y El Cale me dijo, tú tienes el cuerpo y tienes la actitud. Yo te quiero a ti así. Agarré una malla de pescar y fuimos en el Cerro Morro. Y ahí esa publicidad estuvo para mi cirujano, Jesús Moncada. Yo fui a la imagen de ese cirujano en Venezuela, en Puerto Ordaz. Ahora en este año 2020, ¿serás madre? ¿Tendraste por sorpresa o tú lo planificaste? Yo tenía, ya tengo tres años de casada. Y tenía dos años ya, no buscándolo desesperadamente, pero tampoco me estaba negando. Me enteré, tuve unos días de retraso y yo dije. Bueno, debe ser por lo del coronavirus y todo esto, que estamos como estresados. Entonces a lo mejor tuve un problema hormonal. Pero cuando me hice la prueba de embarazo, efectivamente dio positivo. A mi esposa yo le comenté, obviamente. Pero si algo me ha enseñado el embarazo es tener paciencia. Mientras menos lo busques y mientras menos estés en esa idea, ahí es donde quedas embarazada. Así que es un bebé súper deseado porque tenía dos años buscándolo. Creo que el rol de madre y el rol que va a llevar mi esposo de padre lo vamos a hacer muy bien con el favor de Dios. ¿Tú estás primerizo? Y tú no, por supuesto. Mi esposo ya, él tiene otra hija. Ok. Una niña maravillosa, ya se graduó y todo. Es una mujer, es una mujertota. Pero él me dice que también, o sea, imagínate, ya tiene muchos años sin ser padre. Esto va a ser para él una nueva experiencia también. ¿Con qué mes entraste en sexo al bebé? Me enteré el mes pasado, me enteré en septiembre, a principios de septiembre. Y para mí fue una emoción. Yo iba a hacer una revelación del sexo y todo eso. Pero le dije a mi esposo, no, vamos a hacer algo entre nosotros dos, algo muy íntimo. Nos despertamos, fuimos a hacernos la ecografía. Efectivamente fueron, nos fuimos a comer y creo que fue, lo hice, pero con una sesión de foto. Ahí fue donde hice la revelación del sexo. Con lo que a mí me gusta, que es el modelaje. Me tardé muchísimo para saber el sexo de los bebés. Yo me compraba hasta unas cositas que venían por Amazon, que tú lo... Con los tres. Sí, exactamente. Hacías, orinabas y según el color te salía... Másate tú, si el doctor me decía, eso no es tan eficaz. Porque si tienes un niño o una niña, porque como son morosas, porque sabes que te hacen unas pruebas también para saber si los bebés vienen sanos y todo esto. Y me salían, me arrojaba varón, pero el doctor me seguía diciendo, no le hagas caso a esto porque puede ser un varón y el otro puede ser niño. Pero me enteré tarde. Pero igualito yo lo disfruté muchísimo. O sea, ser mamá de varones es, bueno, pues es lo máximo. Es una experiencia que de verdad, en serio, ahorita tú lo vas a vivir y te vas a dar cuenta que no va a ser nada comparado a lo que yo te voy a decir. O sea, cada mamá tiene una experiencia única, diferente, auténtica, espectacular. A ver, ¿qué has hecho para prepararte para la llegada de tu bebé? Cuéntamelo todo. He hecho de todo. Primero preparándome psicológicamente. Creo que es la mejor, la parte más importante. Yo necesito darle mucha energía a ese bebé, darle mi amor incondicional y creo que por ahí ya me he preparado muy bien psicológicamente. Segundo, bueno, comprándole las cositas, ya me enteré el sexo y hemos comprado ya algunas ropas. No me quiero volver loca tampoco. Ahorita me voy a preparar, voy a preparar la lista para el baby shower, si Dios quiere. ¿Qué ha afectado un poco los cambios de esto de ser modelo y ahora en convertirte esposa y madre? Tienes que prepararte psicológicamente para todo. Entonces, sí, lloraba mucho al principio porque extrañaba. Sí, yo hacía fotos, pero no estaba tan activa. Entonces, pero ¿sabes qué? Me ayudó mucho el hecho de ver a mi hermana crecer. Entonces, como yo veía a mi hermana crecer en el área del modelaje y estuvo en el Miss Tierra, somos cuatro, somos cinco hermanas. ¿Y tú te sentías satisfecha de ver que tu hermana... Claro, ver a mi hermana crecer. Entonces, yo creo que en ese año que yo estaba en ese proceso, yo dije, ¿sabes qué? A veces uno también tiene que, o sea, verla ella crecer es lo máximo. Entonces, ella también es conductora, fue conductora de un programa de televisión allá en Venezuela. Entonces, todo eso me ayudó mucho. Y ya cuando me preparé ya psicológicamente, que yo igual sigo haciendo fotos, pero no es mi profesión actualmente. Quiero dedicarme, quiero ser empresaria, esa es mi meta. Tener mi lugar para poner a las mujeres bellas, que eso es lo que a mí me encanta. Y nada, ya yo estoy muy preparada, de verdad. Y ahora que voy a hacer el rol de madre, pues imagínate, ya me siento ya listísima. ¿Qué mensaje le das a las posibles madres para que logren ser excelentes modelos para sus futuros hijos? Primero, que tenga mucha paciencia, como ya te dije. Porque cuando esperas tener ya un hijo allá, 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 no se te da así como cuando lo deseas morir. Entonces, tener mucha paciencia. Aún no ha llegado el día de mi parto, pero ya me siento madre, como dices tú. Creo que, no sé por qué para mí, los perros me han ayudado mucho. Sé que no tiene nada que ver, pero cuando tienes una responsabilidad como un animalito, te ayuda mucho. O sea, sabes que tienes que atenderlo, que tienes que darle comida. Entonces, eso a mí me ayudó mucho. Yo me siento de verdad ya preparada. Que se quieran a sí misma, que es muy importante, que quieran muchísimo a su pareja. Y que cuando es tu hora, te llega. Y disfrutar muchísimo tu embarazo. Que a lo mejor, uno no sabe si es una sola vez en la vida. En cuanto a nivel, Briceña, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Y espero que se te cumplan todos tus sueños, todas tus metas de ser empresaria. Y poder mezclar tu ser empresaria con tu imagen. Y que lo proyectes de manera positiva, espectacular. Que sigas inspirando a muchas mujeres a madres. Y que seas un modelo de seguir perfecto para muchas mujeres que te veamos y te sigamos. Yo les voy a saber cómo te podemos contactar a ti. ¿Cuáles son tus redes sociales? De verdad, muchísimas gracias por la invitación. O sea, ya te lo dije. Me honra muchísimo que una mujer como tú, mamá de dos. Una mujer que ha llegado muy, muy lejos en el mundo del modelaje. Porque también estuviste en mis Venezuela. Estuviste en el turismo, todo. Pues me llena muchísimo de alegría. Y quiero decirle a todas las mujeres, que por favor tengan mucha paciencia. Que sean mujeres capaces de lograr todo lo que se propongan. Y me pueden conseguir por mis redes sociales en Instagram como antonibel. Bueno, muchísimas gracias. Mi princesa te mando un beso enorme. Bueno, estuvimos hablando con antonibel briseño. Hablando sobre mamá modelo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerden mis amores que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo. Debemos aportarles a nuestros hijos mucho tiempo de calidad y amor. Pero para transmitir amor tenemos que sentirlo. Así que yo te invito a que te permitas ser esa mujer que deseas ser. Ese modelo a seguir para tus hijos, para tu familia. Pero no siendo lo que ellos quieren que tú seas. Sino lo que tú desees ser. Amor propio principalmente. Vamos a transmitirles la seguridad a nuestros hijos. Llenándonos nosotros de amor principalmente también y sectación. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que pueden seguirme también a través de las redes sociales de Instagram. Como arroba doblemente mamá arroba barrio hebreo. En mi canal de YouTube. Recuerda activar las notificaciones. Suscribirte si no lo has hecho por favor. Comentarme qué deseas ver en el próximo video. Y voy a estar súper atenta para complacerte. Para que juntos nos estemos empoderando y ayudando mutuamente. ¿Sí? Ya saben mis amores que estoy por aquí siempre a la orden. Dispuesta a escucharles. Escuchar sus testimonios. Y que nos ayudemos mutuamente en este maravilloso mundo. Que es ser madre. Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo video por aquí. Por doblemente mamá. Besos mil. Suscríbete. 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 Suscríbete.